Resultar la presencia y el respaldo de miembros del cuerpo al inicio de este ayuntamiento. La regidora realmente juega un papel definitivo. Adolfo también, por su presencia, funcionarios de este municipio. Yo he comentado en una reunión de trabajo que tuvimos con el presidente municipal que Puerto Vallarta significa más que un detonador turístico. En realidad es un municipio pujante, trascendente. Y yo en particular, sin ser muy fanático, cocinero hasta un amuleto Puerto Vallarta. Reinserción encontró en este municipio el año pasado el escenario idóneo para hacer historia en el sistema penitenciario porque aquí en Puerto Vallarta, en alianza con el respaldo del municipio de Alianza con el Instituto Mario Molinos, se creó la primera licenciatura presencial en el área de ingeniería electromecánica. Y eso realmente no por novedad, sino porque demuestra que Jalisco está realmente trabajando y que los jaliscienses, a pesar de la adversidad presupuestaria, no nos rajamos que los municipios se fortalecen, hacen programas y hacen acciones. Por ejemplo, en el caso de Puerto Vallarta, yo soy miembro del Gabinete de Seguridad y del Consejo Estatal de Seguridad y en las evaluaciones que hacemos todos los lunes, nos damos cuenta que de haber llegado a un punto crítico donde pareciera que se estaba perdiendo el control y entregándoselo a la delincuencia organizada, esto se revirtió como no se ha logrado en Acapulco, en Cancún, en Playa del Carmen y otros centros que no han superado. La crisis que afortunada en Puerto Vallarta no existe. Por eso nosotros quisimos que fuera en este municipio donde diéramos este mensaje de que hay instituciones que efectivamente se están coordinando con los tres niveles de gobierno y que se están arribando a los resultados, a los objetivos que deben de ser la consecuencia de una política pública bien cimentada, bien analizada y diagnosticada. Nosotros, como primer punto, para que nos entendamos de qué hablamos, queremos compartirles que del 6 de diciembre de 2018 al 22 de enero de este año se cumplimentaron la libertad para 221 personas en el Seipure de Puerto Vallarta y ninguno ha vuelto a cometer un delito distinto. Esto es realidad, esto es una contribución a la seguridad en las calles. Entonces, ya el año pasado me tocó escuchar a Alfonso Durazo Montaño decir que el Estado debía de voltear y poner atención en las prisiones porque el combate a la violencia no puede dar resultados si primero no se tiene control de las prisiones. Y aquí en Jalisco, Enrique Alfaro mandó un mensaje muy contundente, tuvo sesión y acuerdo con su gabinete de seguridad, con empresarios, con rectores de instituciones, directores de medios. Adentro del reclusorio preventivo de Puente Grande, que es el tercero en población en todo el país, tenemos una población de 6.800 internos y el gobernador ahí en el corazón de esa bomba de tiempo que llamaban antes constató los avances en educación, en trabajo, en capacitación, cómo se realizan las actividades deportivas y hoy precisamente queremos decirle a Vallarta que ese respaldo que hemos tenido, esa respuesta de los responsables del municipio, de las distintas áreas como lo es el propio DIF, tiene una razón de ser y tendrá una consecuencia que habrá de marcar una constante en que Puerto Vallarta jamás entregará a las manos ni al poder fáctico, ni de la delincuencia, ni de ninguna clase. Hoy queremos compartirles a través de unas imágenes que seguramente serán más elocuentes el trabajo que se hizo en el primer año de acción de esta área, que ya el gobernador lo hizo público, está por arribar al Congreso una iniciativa de ley donde el gobierno de Jalisco da la autonomía total al área de reinsección, de prevención y reinsección, convirtiéndolo en un organismo público descentralizado que será el Instituto Penitenciario de Jalisco para precisamente mejorar el trabajo que se viene haciendo y para que nuestra área, si es que nos toca continuar en prevención y reinserción, siga siendo la herramienta que nunca se había utilizado para abatir la delincuencia y para darle a la verdadera célula del Estado, que así lo dispuso el legislador, el constituyente, en el artículo 115, el municipio, es la base del Estado mexicano y es hacia donde deben de fluir los recursos y los respaldos. Por eso nosotros, con orgullo, no solo con humildad, venimos a decirle al municipio, nosotros venimos a trabajar con ustedes y para ustedes. Los invito a presenciar esta conclusión del primer año. Gracias.